Hola, no sé si voy a poder ir al asado, bro, porque no ando con muchas ganas, no ando con muchas ganas y, viste, no, no sé, viste, no te quiero arruinar tu, vos le estás poniendo toda la onda al asado, compraste la carne y todo y, viste, me levanté medio, qué sé yo, ¿no? A la puta, no, hace nomás, Pacuán, ay, 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 no, hace nomás, ya tirase carbón, bro, andá, compran hasta prender fuego, que prenda urgente, tirale sal arriba ese carbón, Pacuán, no, ya está, ya, no, no puede ser, no, no, ay, Dios, 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 mata, ¡Cállate! ¡Apagate, compadre, cállate! ¡No me hace caso, Pacuán, hace nomás lanzado eso, que es lo marido, para mí. ¡Ya lo pido! ¡Ya no me ha liado a buscar la patrona! ¡Solo beso en la boca, que no entienda nada! ¡Con la duda, no, man! Y de estar navegando contra viento y marea ¡Venga, sí, que me convertí! ¡Joder! ¡Venga, sucia! Si yo no me llevaré de las venas por ti, por ti Otra vez